Ahora que ya te vas, mejor será olvidar Las noches que danse, fuck it all the night Ahora que ya no estás, la noche morirá Yo buscaré a alguien más que calme mi ansiedad Por ti, amor May you say it's my love For you, my love Olvídate de mí, por favor No quiero seguir amándote Arrastrándome, suplicándote Una noche más Olvídate de mí, por favor No quiero seguir muriendo Por un beso envenenado Una noche más Olvídate de mí, por favor No quiero seguir Amándote, arrastrándome Amándote, arrastrándome Amándote, arrastrándome, suplicándote Una noche más Olvídate de mí, por favor Amándote, amor No quiero seguir amándote Amándote, arrastrándome, suplicándote Amándote, arrastrándome, suplicándote Una noche más Amándote, arrastrándome, suplicándote Amándote, arrastrándome, suplicándote